¡Yarren! ¿Qué estás haciendo? ¡Yarren! Hoy en Erkai. Ahora diré qué hay en mi corazón. Yo te amo, Reyyan. Prima, sabías perfectamente de mi amor por Miran. Desde hoy en adelante, tú y yo somos enemigas. No olvides esto, Miran Aslanbey. Yo soy tu esposa. Tú eres mi marido. Erkai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.